Música 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 Yo voy a estar a la de siempre No se que han tío conmigo Me cago en la madre o lo pelé Y caí fatal Caí fatal... Si puedo matar si Música Música Ahora vamos al pecho Música Música Viene compañero por mi Música 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 Tampas frases ¿Tú estas disparando? No no Entonces tú no eres Entonces viene otro Vienen dos más atrás Voy Voy este no va en el subterráneo vale, mate a uno no, pero de esos no son de los que estoy diciendo yo oh, tiene unas caras pa uno en el piso estoy construyendo espate, 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 que está afuera si, si, lo estoy haciendo yo vale, muerto que este pico se va a ser macho a la cabeza se me ha tenido un cabezón que es donde caben y para dentana le di con el de Réfaga en la cabeza y lo dejo de lo que se lo fue asombrado mira, toma, toma Hola, servicio de domicilio La poesía es una Allá hay fusil de asalto verde Y no sé qué más había Yo tengo una ráfaga azul Qué pasada lo que está ahí, qué pasada Me llevé a dos equipos ¿Cuántas muertes hiciste? Cuatro, cuatro Yo hice una Por aquí tiene que haber un tío Suelto A ver si lo vemos Está aquí ¡Nada! ¡Para casa! Este es por el que ¡Gracias! No esperate, vamos a esperar a ver que hace No le da ni a ni coño pa' suerte Vale, no las han visto hoy, vamos a ver que haga Que vayan pa' agua y nos están botando con las caras, los dos a la vez Ah, uno, los dos juntos Que después van a tener que ir a reanimar compañero Mira, ahí viene, vamos dale, vamos dale, 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 dale Vale, muerto Lo, ahora no solo Abajo de la montaña, en los vigas tirándole Remata uno, Frank ¿Qué te veías, esto? Fue solo remata uno, me fui Lo acabo de ver, lo acabo de ver ¿Qué está la mierda? Ah, he muerto Todo es para ti, todo es para ti, egoísta Me miran Mira aquí tengo uno adelante Uno en el piso No lo veo Pero ha muerto uno No lo veo, amigo Yo lo maté, yo lo maté, que remate Si quieren subir, yo subo Vale, están allá lejos Cuidado que queda, uno fuerte y otro equipo, uno fuerte y un equipo Porque yo te iré a uno de un equipo Estoy aquí contigo, Frank Ellos tuvieron que saltar, eh ¿Te los viste? Sí, mira los aquí a la derecha, en 150 Hay uno aquí de la izquierda, aquí abajo Hay dos aquí abajo Este va solo, este va solo porque es porque... Vale, muerto Vale Vale Vale, uno tocado Mira, tú tienes unas cohetes, lanzas, se los pago Y yo le disparo Ah, me encanta, tú unas cohetes Pero... Vale, buenísimo Lanzas a este sitio A ver si lo puedo ver Vale, buenísima Vale, buenísima Uuuuuh Dale ¡Venga, dale! ¡Venga, dale! ¡Venga, dale! ¡Venga, dale! ¡Venga, dale! ¡Venga, dale!